En Dios solamente está callada mi alma, 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 Y mi salvación, derramo ante mi corazón. Dios, solamente está callada mi alma de él, de mi salvación. Dios, solamente está callada mi alma, de él, de mi salvación. Dios, solamente está callada mi alma, de mi salvación. Y mi salvación, derramo ante mi corazón. Dios, solamente está callada mi alma, de él, de mi salvación. Dios, solamente está callada mi alma, de él, de mi salvación. Dios, solamente está callada mi alma, de él, de mi salvación. Dios, solamente está callada mi alma, de él, de mi salvación. Y mi salvación, derramo ante mi corazón. Amén.